a las que sí que vamos a ir próximamente que la más cercana es la de este finde, que son Protos y sus tipos. Protos y mis tipos. A esa de aquí solamente voy yo, ¿sí? El señorito Adrián va a ir a presentar algunos Protos. Sí, bueno, como todos los años. Cuéntanos un poco. Bueno, Protos y tipos es un evento que hace la asociación Ludo y la asociación Ludo es una asociación de autores y autoras españolas y lo que vamos a hacer allí es presentar los juegos, pero presentarlos entre nosotros. O sea, todo el mundo lleva juegos, nos sentamos en la mesa y como somos todo personas que diseñamos pues nuestros conocimientos ayudan a que los diseños hagan adelante de forma que yo puedo jugar juegos de otras personas para darle mis impresiones o cosas que le puedo ver bien o cosas que le puedo ver mal para intentar orientar los productos, bueno, los juegos a que sean productos. Esta es la diferencia para orientarlos para que sean productos. Depende quién tiene unas intenciones u otras. Hay gente que va a refinar su juego para sacarlo en una campaña de mecenazgo. Otras personas van a refinarlo para mostrárselo después a una editorial y otras personas simplemente van para diseñar porque les gusta diseñar y les gusta hacer eso. Un poquito este es mi caso. A mí sí que me gustaría algún día tener algún juego publicado aunque yo no soy una persona que invierta demasiado tiempo en intentar publicarlos. O sea, yo voy diseñando juegos, lo tengo y yo voy a Protos y Tipos para refinarlos con gente que me encuentro allí. Si tengo la oportunidad, que tampoco la voy buscando, pero si tengo la oportunidad, pues por lo que sea ¿puedo enseñar el juego a una editorial que se interese? Pues se lo enseño. Yo tampoco voy detrás para decirles oye, tengo un juego ven aquí que te lo tengo que enseñar sí o sí, sí o sí. No, bueno, yo tengo esto y hay gente que le llama la atención y simplemente me contactan porque lo quieren ver y sí, bueno, y en eso es las jornadas ¿no? De mejorar tus juegos. Y yo voy con con uno nuevo hecho ahora recientemente uno pensado en una línea concreta esto no, ahora no voy a hablar de qué tipo de diseño es porque hay que dejarlo para otro día pero no, secreto tampoco es no voy a hablar de mi libro entonces, porque tampoco son cosas que están terminadas ¿no? Al final son cosas que son ideas que tienes ahí y yo voy a refinar una idea que he tenido recientemente que la he llevado a cabo he estado bastante tiempo dándole caña a ese juego y lo quiero refinar este fin de semana que quede ya perfecto ¿no? Luego tengo otros dos terminados que ya los tenía de otros años que los llevaré porque en alguno igual quiero mirar alguna mecánica diferente o probar alguna cosa nueva porque aunque esté refinado todos los autores que tengan un juego aunque lo hayan publicado dicen es que si le doy dos minutos más le voy a cambiar algo ¿sabes? Y no paras de cambiar nunca entonces bueno, pues yo lo tienes ahí a fuego lento así a fuego lento y nada ¿vas a llevar el que me enseñaste? Sí, el Slim Crafters ese he hablado muchas veces sí, sí, ese lo llevaré porque quiero probar una cosita de ajuste matemático ese lo llevaré pero no sé si lo sacaré porque al final lo que quiero priorizar es el el que el que llevo bueno, luego llevo una cosita una cosita de Ginés también la llevo por allí en la maleta a ver si yo lo sabía yo a ver si le pueden dar fuego para ver lo que pasa a ver si le dan fuego literalmente y nos olvidamos de él no, no, no hay juego pero se podrá refinar entonces si lo puedo sacar para refinarlo lo sacaré Ana quiere probar tus juegos y bueno pues algún día igual están en el mercado por decir algo Mephi está a tope con un juego cooperativo y yo con un jueguito de cartas de bazas así que ahí podemos leer hasta ahí podemos leer yo mira Ana te animo a que te metas en mi telegram el telegram de Mephi Games que ahí podemos hacer algún día alguna quedada y no me importa enseñaros en tabletop en tabletop simulator y luego os podéis meter en el telegram de Mephi Games en el telegram de Mesa Puesta quieres decir hay telegram de Mesa Puesta podemos hacer sí, nosotros tres no tenemos uno abierto pero es planteable y eso yo hay en algunos eventos sí que voy con los prototipos porque me gusta probarlos con público general hay veces o sea tú el juego cuando lo diseñas y lo juegas solamente con otros autores o autoras hay una visión sesgada de gente que diseña y muchas veces no la mecánica o el funcionamiento del juego no lo es todo y el comportamiento de la gente es muy relevante y cada vez que he tenido oportunidad de ir a un evento en el que he podido ir a enseñar algún prototipo pues lo he llevado allí y lo he estado presentando en zonas de prototipos que suele tener Ludo en las diferentes ferias a mi perfecto ahorita llevaste el juego en la mochila me llevo el juego en la mochila pero para jugarlo con vosotros y menos mal que lo tenías en tu mochila porque si llega a estar en mi mochila lo esclavo hombre si llega a estar en la tuya adiós madre mía la que lió y de repente veo una tortuga en el suelo me pego una hostia bien buena en un garaje vaya liada esa fue buena esa fue buena hablemos de tu hostia pero que Ana ya está dentro del Verkami ya está ya está dentro de la patrocinadora no he hecho Verkami pero ya está dentro vale es que es una crack si otra cosa es que yo no a mi me pasa que yo no hago mucho hincapié en intentar publicar el juego últimamente si que he estado mirando a ver si me podría dar por sacar uno de ellos pero no hago hincapié en sacarlo o sea yo siempre le doy la matraca a Messi porque tiene un programa de diseño de juegos y no tiene ningún juego publicado y le he dicho que no me puede tomar en serio yo los tengo en mi casa no me hace falta tenerlos publicados en la tienda tampoco es que tampoco hago hincapié para que salgan a eso estamos ahí estás tú en el protos y tipos enseñándolos ahí no me va a dar de comer mira mis limos mira mis limos como liman como liman pero una duda con protos y tipos si no eres si no tienes ningún proto que llevar también te acepto tú puedes ir sí 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 o sea tú puedes ir allí solo para jugar vale que sea la pata inútil de la mesa puesta tengo que poder ir a protos y tipos no o sea tú puedes ir a un evento puedes ir solamente a jugar porque te gusta a mí me gusta mucho jugar a juegos de otras personas para intentar mejorarlos me gusta bastante dar feedback y me gusta bastante jugarlos y ver qué cosas tienen y qué no porque al mismo tiempo que yo estoy valorando los diseños de otras personas aprendo cosas para mí pero te pregunto ¿tiene un público acotado la jornada? lo que tiene es aforo limitado ¿y vale pasta? y vale pasta vale bastante pasta bueno primero tiene es para los socios de Ludo entonces los que somos socios directamente nos va nos se hace para que se apunte todos los socios que queramos y luego si quedan plazas hasta el aforo que se haya marcado con pandemia ahora es mucho menor obviamente entonces te puedes apuntar si no eres de la asociación y no sé el precio que es exactamente que no es de la asociación porque yo como estoy en esa asociación tengo un precio porque además pago la cuota anual de socios están comentando 45 euros puede ser puede ser yo me fío de Gonzalo eso es pero luego luego te pasa que si quieres meterte es en un hotel se hace en un hotel y puedes coger habitación en el mismo hotel y obviamente por comodidad que estás todo el fin de semana vas a estar todo el fin de semana ahí jugando sin parar pues te coges la habitación en el hotel y el hotel sube o sea no te pagan a ti por ir a jugar un montón de ponzoña no no juegas de todo porque ponzoña no sabes lo que va a salir ahí o sea son juegos que luego igual son maravillosos y muchos lo son otros algunos igual no son objetivo de mercado ahora mismo pero no dejan de ser buenos juegos no me quería meter con tu juego era una broma ah bueno si con los míos si los míos son ponzoñas todos te pones todo serio y claro los míos son todos ponzoñas eso está claro eso sería lo que es protodestipos que va a ser justo este fin si yo me voy mañana tiene la maleta ya hecha una última pregunta de Ana es que si solo va o sea si va gente experta o también no batilla no va de todo va de todo bueno y como fui yo el primer año el primer año fui yo sin tener ni idea obviamente ya está así que y ahora voy y aún así pues hay mucho nivel pero también mucha gente que no que no ha ido nunca y sobre todo aquellas personas que no tengan la oportunidad de jugar a si están diseñando y no tienen la oportunidad de jugar con juegos de mesa o sea sus prototipos con gente que realmente se mueva en el ámbito del diseño es el mejor evento al que puedes acudir porque te vas a encontrar con 200 personas que están haciendo lo mismo que tú y te van a dar muchos consejos y vas a aprender muchísimo que no tienes tú vas a empezar haciendo tu juego sin limitaciones diciendo que guay sería hacer esto y vas a llegar allí y cuando saques el juego a la mesa vas a ver todas las limitaciones que puedes tener por parte de luego a la hora de producir fallos de diseño que tú no te has dado cuenta porque igual no has tenido en cuenta ciertas cosas que otras personas ya las han sufrido o sea es un evento buenísimo sobre todo para empezar es más creo que aquellos autores que tengan ya muchos juegos igual ni van algunos porque si tienen ya una forma de refinarlo si tienen ya un grupo de gente con el que pueda testearlo a lo largo del año yo creo que hay gente que directamente ni va pero bueno pero yo creo que en ese tipo de eventos también merece la pena que vaya gente no tan experta por lo que comentábamos que es que puedes hablar mucho de las mecánicas y ponerte muy profesional que me parece genial pero es verdad que después funciona mucho en función de la gente y la gente que te va a comprar el juego si sale al mercado no tiene por qué tener ni idea de diseño claro pero para eso vas luego a los eventos que se hacen en todos los sitios siempre suele haber una zona para ludo para unas mesas para la gente que quiere ir a presentar su juego en lugares abiertos con cualquier público y entonces son eventos muy diferentes es una vez al año muy centrado en quedar con otros creadores porque evoluciona los juegos una brutalidad en dos días a nada que lo saques una vez vas a flipar y luego cuando lo quieres probar con el público objetivo no te vas ahí te tienes que ir a unas jornadas o a una asociación a un sitio concreto donde se juegue el tipo de juego que tú estás diseñando para que te venga gente a jugarlo no te vas a ir no te vas a ir